...ha sabido manejar muy bien su papel, sobre todo por las condiciones de campeón, sereno, tranquilo, soportando todo lo que dice Jorge el travieso Arce, y eso lo ha hecho madurar incluso como campeón del mundo. Así que, una pelea esperada, una guerra de mexicanos. Una guerra de mexicanos que siempre lo dan los mexicanos. Si es que todo el mundo está de pie ahorita a esperar esa pelea, es una gran pelea, Carlos. Sí, sin duda alguna, lo has dicho, ahí está Jorge el travieso Arce, está más que puesto, con la vaselina ya bien puesta. Escuchemos a Michael Koffer, la presentación estelar, de la contienda estelar también, la batalla del álbum, aquí a través de Azequiel 7. Bueno, no olviden que nuestra función esta noche, además de iniciar con esta cartelera, con esta pelea, aquí viene también a Julio Súper Chávez, y nosotros lo tendremos hoy, buscando su victoria número 30 como profesional. También tendremos un vuelo que puede ser interesante, entre Brian Villoria y Edgar Sosa, con el campeonato mini-móscar del Consejo Mundial de Boxeo, y la pelea estelar Manny Pacquiao, frente a Jorge Solís. Y sale con un informe de Santos, de Laguna, aquí lo tenemos a... a... pero antes, el retador, aparece como retador, ex-campeón del mundo. Es claro, la pelea de Santos, que ahora requiere su apoyo moral. Pero aquí tenemos primero, decíamos, a un hombre que... ha sido dos veces campeón, Humberto Chiquita González, en dos categorías diferentes, ¿no? Sí, el travieso Arce, ahora va a buscar el tercer campeonato, que es el Super Musca, que contra este... que es muy... pero también es difícil, hay que esperar, que ahora la pelea, que va a ser muy... muy buena, va a sacar Chiquita, subiendo. Bueno, pues ahí está Michael Poffer, con este estilo clásico, presentando a Jorge el travieso Arce. ¿Cómo ha venido gente? Con el mochiteco, desde Mochis, para tratar de apoyarlo. Y ahora sí, lo que decía David, queriendo que los Santos se salven, apoyando a su equipo del alma, aunque él no es de Torreón, si es de Gómez Palacio, y está muy cerca, tan solo media hora, siempre va a apoyar al equipo de Torreón. Sí, por supuesto, en la Comarca Lagunera. Quiero que tenemos. Bueno, todo quedó atrás, las palabras, las amenazas, los comentarios, quedan dos en el ritmo, Humberto, quedan dos nada más. Ya todo quedó atrás, así que ahorita ya, chocan guantes, y a lo que sigue, a darse con todo. A darse con todo, es muy bien, así de simple es esto, a darse con todo, y bueno, mucha expectación, queremos recordarle, Listerine Natural, Citrus es un lenguaje bucal, de agradable sabor, Carlos, importante. Sí, sin duda alguna, para refrescar un poco el aliento, para utilizarlo en la higiene bucal, sin duda alguna, esta es una de las mejores opciones. Listerine. Perfecto, todo listo ya, la lectura de reglas, la mirada amenazadora, de Mijares, le da una palmadita ya, al travieso Arce, que rápidamente recibe el abrazo, y beso de su hermano, su familia, y todo listo, acá en el Alamodón, el Alamodón se estremece, el Campeonato Super Mosca, del Consejo Mundial de Boxeo, a través de Tela Azteca, Azteca 7, boxeo de Haití, sin red, y gracias, comenzamos, Carlos. Vámonos de inmediato, señor Faiten, su primer episodio, guerra esperada, entre Jorge El Tremillo Soarte, y Christian Mijares, que sale con salchoncillo blanco, en el caso de Mijares, lo hace, con un calzoncillo negro, y con vivos en blanco, pero bien vivos, por supuesto, y hay que destacar, y cuánto le puede afectar, el haber tenido que bajar, 454 gramos, a Christian Mijares, dice él, que fue simplemente, una tarea fácil, vamos a ver, qué tan fácil puede hacerlo, por lo pronto, la verdad, es que lo vemos suelto, marcando el camino, y enmediato, a Jorge El Tremillo Soarte, metiéndose, para tratar de buscar, rápidamente, la distancia, él es más bajo, sabe que en el general, el punto, está, pero, arriesgando demasiado, y es lo que, está apostando en esta feria, a tratar, a tratar de buscar, el terreno justo, por lo pronto, perdón, no va, el travieso está al frente, como esperábamos, se está aguantando, se está aguantando, si le explico, lo que está haciendo, no hay que esperar, no se está avanzando, tan rápido, como lo había hecho, eh, reclamamos que, David, lo habías dicho también, esta es un guardia zurda, la que pone Christian Mijares, y eso complica, mucho el trabajo, del travieso Arce, boxeador de guardia zurda, que encuentra, el última ocasión, que vio a uno, terminó cerca, en la luna, y perdiendo el título, fue justamente Michael Carvajal, que tú lo conoces demasiado, Humberto, es un difícil, que hace muy difícil el estilo, y ahorita este, Christian Mijares, es difícil, por lo seguro, así es que, el travieso, el travieso, así encerrado en las cuerdas, no es fácil, y Christian Mijares, ya le metió una combinación, rapidísima, y llena de velocidad, ¿qué pasa con el travieso, no es el estilo, el travieso, tú vas al frente, tiene que ir al frente, eh, definitivo, está caminando en reversa, y eso, no lo conoce muy bien, le están sacando el estilo, y vean, a Christian Mijares, lanza bien, la derecha, en forma de llave, y después arremete bien, con el upper, ese ganchito, le va a costar en la noche, mucho trabajo, al travieso Arce, empieza a atacar por las laterales, tratando de que no se complique, a una guardia zurda, y el travieso, ya empieza a verlo, ciertamente, con la inflamación normal, después de haber cedido, dos golpes, con guantes Cleto Reyes, que son los que traen bien puestos, ambos boxeadores, y en color rojo, los mejores, los mejores, porque también yo les he usado, así es que, Cleto Reyes, ahí tomamos un saludo, bueno, pues ahí se va en banda, el travieso Arce, le marca tanto, que va con, el golpe de derecha, con el poderoso, con el que tiene la guardia, y termina casi cargándolo, Christian Mijares, un primer episodio, bien complicado, así, queriendo ganar terreno, es lo que quiere, justamente, Christian Mijares, como banco a streca, ven por México, orgulloso, patrocinador, del travieso Arce, aquí tenemos al travieso, otra vez en las cuerdas, difícil verlo ahí, y Christian Mijares, bueno, bajo su estrategia, a tratar de encerrarlo, y Mijares, es lo que está haciendo, tratando de mantenerlo a distancia, termina, siempre,